Una vez más, que los hijos de la banda roca se me lanzan Una vez más, el sufrimiento de ser de la luna es de la ciudad Vamos a morir, vamos a quemar, a los carreres de la luna ¡Vale! 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 Una vez más, que los hijos de la banda roca se me lanzan una vez más, que los hijos de la banda roca se me lanzaran ¡Vale! Y vamos a quemar, a los carreres de la luna es de la licitiva de la banda roca Una vez más, que el domingo entra más la loca desde la luta. Una vez más, que el sentimiento de ser de mirar o de hacer de mirar. Vamos a morir, vamos a morir, vamos a morir. Y si quieres que te defienda la gloria, la luta, que estás desmanal. Una vez más, que el domingo entra más la loca desde la luta. Una vez más, que el sentimiento de ser de mirar o de hacer de mirar. Vamos a morir, vamos a morir, vamos a morir. Y si quieres que te defienda la gloria, la luta, que estás desmanal. Y si quieres que te defienda la gloria, la luta, que estás desmanal. Y si quieres que te defienda la gloria, la luta, que estás desmanal. Y si quieres que te defienda la gloria, la luta, que estás desmanal. Y si quieres que te defienda la gloria, la luta, que estás desmanal.